Hola, Ursula. Ya, ¿qué pasa? ¿Puedo añadir a mi novia? Claro. Agregó a Gilda. Oye, nena, ¿quién es esta? Esta es a mi mejor amiga. Hola, me encanta tu avatar. Robin, no sabía que te gustaban los softies. Jaja, sí, me gusta. Encantada de conocerte, Ursula. ¿Puedo hablar contigo en privado, por favor, Gilda? Claro, supongo. Vale, te esperaré entonces. Entonces, ¿qué querías decir? Solo quería decirte que no soy el tipo de persona que le roba el novio a alguien. Así que no tienes que preocuparte por eso. Oh, está bien. Gracias. Lo digo en serio, Robin y yo hemos sido amigos desde siempre. Y él no es mi tipo de todos modos. Es muy bueno saber que puedo confiar en ti, Ursula. De nada. ¿Volvemos con Robin ahora? Sí, probablemente deberíamos antes de que se vuelva loco de aburrimiento. Jajaja. ¿Por qué tardaron tanto? O solo estábamos conociéndonos. Es cierto. Es bueno que empiecen a ser amigos. ¿Puedo añadir a mi otra mejor amiga? Por supuesto. Yo. Monps, Ursula. Agregó a Carolina-Bajoners. Oye, Ursula, ¿quiénes son estas personas? Son Robin y Gilda. Hola. Oye, soy Carolina. ¿Puedo hablar contigo en privado, Ursula? Claro, Carolina. Estaremos jugando ya al Brack mientras esperamos por ustedes. Sí, adiós. ¿Qué le has dicho? Es demasiado buena. No podría amenazar o chantajearla. ¿Qué le dijiste? Le dije que no era el tipo de persona que le roba el novio y que no se preocupara. ¿Se suponía que debías decirle que se mantuviera alejada de Robin? Porque te gusta Robin desde hace años. Pero él la ama y ella lo ama. Bueno, digas lo que digas, no quiero que salgas herida porque me preocupo por ti. No te preocupes. Hay muchos otros peces en el mar también. Puedo superarlo, eventualmente. Si tú lo dices, ¿deberíamos volver con nosotros ahora? Sí, claro. Todos ustedes se tomaron un tiempo. Estaba a punto de decir lo mismo. Jaja, supongo que nos dejamos llevar por la conversación. Ajá, sí. De todas formas, nos preguntábamos si... ¿Quieres hacer una revelación de la cara? Claro. Sí. Bien. Empezaré. Esta soy yo. Guapa. Genial. Impresionante. Voy a ir a continuación. Este soy yo. Guapo. Bonito. Caliente, quiero decir atractivo. Voy a ir a continuación. Aquí estoy yo. Dios mío, reina. Linda. Bonita. Es tu turno ahora, Carolina. Ok. Espera, déjame encontrar una buena jajaja. Se dirige a su hermana para pedirle una foto. Vuelvo. Bien, aquí estoy yo. Amor. Bonita. UMM, ¿estás seguro de que es usted? MHM, ¿por qué? Porque esa es mi mejor amiga Mila desde la escuela primaria. Amiguita, ¿es ese tu verdadero rostro? UMM. Muestra tu verdadero rostro o te patearemos. Bien, aquí. Oh, Dios mío. ¿Qué? Ese es mi prima. Es su cara real. Bueno, el nombre de mi prima no es Carolina, por lo que es falso. Muestra tu cara real. Sí, ¿por qué no quieres hacerlo? Es que estos niños en la escuela me intimidan. Y estoy segura de que tú harás lo mismo. Somos tus amigos. ¿Por qué íbamos a hacer eso? No lo sé. Bien, esta es mi foto. Guapa. Oh, Dios mío. ¿Qué? Úrsula Mechad privado ahora mismo. Bye. Eso es raro. De todos modos, eres la hermana menor de Mila. Sí, es cierto. Qué pequeño es el mundo. Sí, jajaja. Me pregunto de qué están hablando. No sé esperar. Eso significa que te he conocido antes en la vida real. Dios mío, sí. No pensé en eso, pero sí pensé que eras familiar. Aquí lo mismo. Carolina es Carolina de la escuela. Sí. Pensé que era un poco sospechosa. Cuando dijo que fue intimidada en la escuela. Tienes que estar de acuerdo en que ella es un poco agradable. Bien. Sí, he sido la mejor amiga de ella durante tres años. Y no lo he sabido porque no habíamos hecho una revelación de la cara. ¿Deberíamos intimidarla en línea también? Ella no sabe que somos nosotros, así que no lo hagamos por ahora. Pero si ella se entera, tenemos que hacerlo. Sí, de acuerdo. Buen punto. ¿Qué hacemos con Gilda? No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Probablemente deberíamos volver con ellas ahora. Probablemente están aburridas. Ja, ja, ja. Sí, hechos. Vamos. Ya voy, nena. Espera, antes de irnos. Solo quería decirte que tu idea de fingir nuestras fotos de revelación de la cara fue genial. Gracias, estoy realmente tan contenta de que no nos hayan pillado. Yo también. Bien, hagámoslo, nena. Se tardaron mucho. ¿De qué hablaron? Oh, de lo guapas que sois los dos. Oh, gracias, es muy amable. De nada. ¿Dónde está Robin? Está muy callado ahora mismo. Estoy aquí. Oh, ja, 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 hola. Oye. Silencio incómodo. ¿Quieres jugar a Ahud? No. Sí. Supongo. Acompáñame. Un rato después. Hola, ¿puedo unirme a su grupo, por favor? No. Sí. Claro. No veo por qué no. Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Yo soy Cine, ¿y vosotros? Robin. Púrsula. Hilda. Carolina. ¿Estás ocupada, Carolina? Uno, ¿por qué? No hay razón. Eh, vale. ¿Quieren jugar a adoptarme? Supongo. Ni hablar. Diablos, no. Vamos, chicos. No seas malo. Gracias, Carolina. ¿Eres bienvenido? Habla conmigo en privado sin cine, chicos. Ok. Chicos, en serio acabamos de dejar a una chica pigme en nuestro grupo. Es cierto. Y además está enamorada de Carolina. Así que es como una chica pigme pero dirigida a las chicas. Eso es aún peor. Chicos, ella es linda y agradable. Solo acepten que es diferente. Bromeando. Es tan molesta que no quería ser grosera. Necesitamos patearla, ¿verdad, mena? Sí. Sí. U.M. Yo, lo siento. No quería. Robin explica. ¿Qué hay que explicar? Te está engañando con Ursula. Yo. Cállate. Hemos terminado. Buen trabajo, chica. Te mereces un chico mucho mejor que él. ¿Vamos? Uh, ¿así que vas a hacer equipo con Gilda y no con tu mejor amiga? Obviamente no cuando mi mejor amiga es cuando mi mejor amiga es una diva traicionera. Vamos, Gilda. Podemos encontrar algo mejor que ellos. Espera, Gilda. ¿Para qué? Para que pueda sermonearme sobre por qué debíamos estar juntos. Yo paso. Vamos, Gilda. Bien, voy. Supongo que esta es la despedida, amiguita. Gracias por estar de mi lado. Cualquier cosa por ti. Me preguntaba si. Serías mi novia. Dios mío. Por supuesto que me encantaría. Te prometo que te trataré mucho mejor que a Robin. Oye, ¿puedo decirte una cosa? Ya. ¿Conoces a Ursula y Robin? Sí. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, es una larga historia, pero ellos... ¿Cómo qué? Me chantajearon. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Bueno, me dijeron que estaban saliendo. ¿Y qué si te lo decías seguirían acosándome? ¿Qué quieres decir con seguir acosándote? Son mis matones de la escuela. Falsificaron sus fotos cuando revelamos la cara. Y actuaron como si fueran lo contrario de la clase de personas que realmente son. No entiendo. ¿Por qué falsificaron sus fotos? Querían asegurarse de que no te metieras en su plan. Este plan siempre ha sido jugar con la gente y luego romper sus corazones. Guau, eso es realmente terrible. ¿Sabes qué? ¿Qué? Deberíamos vengarnos. Pero, ¿cómo? Antes de que te lo diga tengo que preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo has sido amigo de Ursula antes de que empezara a chantajearte? Alrededor de dos años. Luego me enteré cuando conoció a Robin el año pasado. Bien, este es el plan. Vamos a tener que ir a buscar otro chico. Deja esa parte para mí. ABC, si quieres tres artículos gratis. ABC supongo que aunque solo estoy buscando amigos. Podemos pedirte un gran favor antes de darte la cosa. Soy todo oídos. Explica lo que pasó. Guau, es una larga historia. Entonces, quiero participar. D-U-H Bien, entonces necesito que actúes como el novio de Gilda. ¿Todo bien? Sí, está bien. Por cierto, me llamo Pablo. Bien, unámonos a ellos. Se unen a su juego. ¿Son ellos? Sí. ¿Buen ojo? Qué bien. Vamos, chicos, ya lo tenéis. Ajajá, nena, eres divertida. Ajajá, lo sé. Dios, te quiero. Yo, m, 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 qué casualidad verte por aquí. Estaba a punto de decir lo mismo. Cariño, ¿quiénes son estas personas? Robin y Ursula, ¿recuerdas? Te hablé de ellos. O, sí. Oye, no estuvo bien lo que le hiciste a Gilda. Lo admito. Fue todo idea de Ursula. Lo prometiste. Fin. Gracias.